En cualquier momento suena el timbre y en acción a los competidores. Regaló distancia a la salida el 2, Chad Blanca. En los primeros metros de la competencia, All The Way trata de encabezar el pelotón, pero es superado por los ejemplares Moncrief y por fuera lo hace Dream River. La cuarta posición la tiene el ejemplar Irish Bandit. En el quinto lugar lo viene haciendo Buzzman JJ. Adentro en el sexto pack of the Taco Man. La séptima posición la viene buscando Haze and Confused. En el octavo está Big Daddy's Boy cerrando la marcha Chad Blanca. 22-2 el primer parcial Moncrief. Domina por cabeza en el centro Dream River. Por fuera Irish Bandit desde el cuarto viene buscando el espacio All The Way. Entran a la recta de las decisiones. Ahora Irish Bandit pasa al frente, se despega por un cuerpo. Moncrief corre en el segundo lugar. Paco de Taco Man, el número uno, se ve peligroso desde el tercero. Paco de Taco Man contra Irish Bandit. Y por fuera vuela Big Daddy's Boy. Paco de Taco Man pasa al frente, pero Big Daddy's Boy es inmenso por fuera en la raya. El once Big Daddy's Boy ante Paco de Taco Man. En tremendo final. Paco de Taco Man. Gracias por ver el video.